Alemania comenzó una operación de puente aéreo para rescatar a 10.000 personas de Afganistán. Según se explica en el comunicado de prensa, como primera etapa se enviaron tres A400M y un Airbus A310 de apoyo, así como varias decenas de soldados para proteger las aeronaves, al aeropuerto internacional de Kabul, donde se concentra la mayoría de las personas que no pudieron escapar de la ciudad antes de que los talibanes la tomaran. La situación en Afganistán ha empeorado. Como Ministerio de Defensa y Fuerzas Federales, estamos apoyando al Ministerio de Relaciones Exteriores a toda velocidad y hemos seguido avanzando con nuestras medidas para evacuar a los ciudadanos alemanes de las fuerzas locales, se refirió la ministra alemana. El objetivo de la misión es traer a los ciudadanos alemanes, al personal local afgano y sus familias que trabajaron para las fuerzas armadas alemanas durante su despliegue en Afganistán y así también a empleados de ONGs y defensores de derechos humanos, buena parte de los cuales son mujeres. Se trata de cerca de 10.000 personas que serían rescatadas de Afganistán y llevadas a un lugar seguro. La planificación de la misión se estaba llevando a cabo desde el viernes, pero la velocidad con la que cayó Kabul en manos de los soldados talibanes obligó a acelerar aún más los tiempos y los primeros aviones despegaron el domingo a la noche rumbo al aeropuerto de Kabul. Según informó el Ministerio de Defensa, el primer A400M ya aterrizó y volvió a despegar de Kabul, llevando a un primer grupo de evacuados rumbo a un centro logístico establecido en Tashkent, Uzbekistán. Esto no fue fácil. La operación de aterrizaje se vio seriamente dificultada por la gran cantidad de personas que pululan por la pista del aeropuerto buscando algún avión, cualquiera, al que poder subir y escapar de la barbarie. Actualmente, el aeropuerto está protegido por fuerzas especiales de los Estados Unidos y de Turquía, a las que se sumó el primer contingente de soldados alemanes desembarcados del A400M. Ángela Merkel pedirá al Bundestag, Cámara Baja del Parlamento, autorización para desplegar hasta varios cientos de soldados en Kabul para dar seguridad a las operaciones de evacuación. Porque no solo se trata de custodiar el aeropuerto, sino también de evacuar a las personas y llevarlas hasta allí, pasando por múltiples tatrullas de talibanes armados en las calles. En rueda de prensa, la canciller Ángela Merkel también informó del establecimiento del puente aéreo para la evacuación de los ciudadanos alemanes y personal afgano aliado, y admitió el fracaso de las operaciones de la OTAN en Afganistán. Hemos estado en Afganistán durante casi 20 años, y durante todo este tiempo no hemos logrado nuestros objetivos, así que podemos decir que no hemos cumplido nuestra misión. Y sí, debemos aprender de esto, dijo duramente Ángela Merkel. La canciller también mencionó que se va a trabajar estrechamente con Francia en las operaciones de rescate, junto a otros socios europeos y de la OTAN, que también están tratando de sacar a su gente de K1. Para enterarte de las últimas noticias de la realidad aeronáutica en Afganistán, no dejes de suscribirte al canal de Aviación Line y visitar también AviaciónLine.com. Gracias por ver el video.